Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Conmebol Talks. Hoy vamos a tener una charla con alguien muy especial, formador de jugadieniles y de jugadores de inferiores. Lo vamos a compartir con Tommy Vence. ¿Cómo estás, Tommy? ¿Cómo estás, Barbie? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, muy bien, por suerte. Acá esperando una linda charla que se nos viene, seguro. Bueno, vamos a tener la posibilidad de hablar con un gran formador de jugadores de inferiores, pero hoy tal vez jugadores que ya son profesionales, que ya están por dar el saltito a Europa. Claro, algunos que los hemos visto triunfar y otros que esperemos a ver qué pasa. Bueno, todos ellos han pasado por el gran Gabriel Rodríguez. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Te saludamos, Bárbara y Tommy acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto grande poder estar con ustedes. Muchísimas gracias por tu participación y por recibirnos ahí del otro lado. Bueno, ¿cómo arranca esta pasión por las divisiones inferiores, por la formación de jugadores? Bueno, algo en mi caso fue bastante atípico porque realmente comencé muy joven. Comencé cuando generalmente vos, como jugador profesional, recién hacés primer contrato a los 21 años. Bueno, a mí a los 21 años, producto de lesiones y inconvenientes que no me permitieron seguir con mi actividad como futbolista, don Adolfo Pedernera, que en ese momento era el coordinador de las divisiones juveniles de River, ya me conocía desde muy pibe y, bueno, confió en mí. Algo que realmente ni yo pensé que podía realizar en ese momento porque era como despedirse de lo que a uno tanto le gusta, que es jugar al fútbol, para de repente tener que dirigir chicos y más teniendo en cuenta que, bueno, con mi precaria edad de 21 años, te imaginas que dirigía chicos que tenían 10 o 11 años menos que yo. Así que realmente una carrera que ni imaginé, que ni pensé y que realmente, bueno, hasta el día de hoy, me sigue llenando de satisfacciones. Decías vos recién, Gabriel, empezaste en el año 81 en River, después pasaste por otros lados, pero digo, te ha tocado y recién un poco en broma, decíamos, han pasado mucho, muchos jugadores por vos. ¿Qué se siente por ahí hoy, después de tanto tiempo? Mirar un poquito para atrás y decir, bueno, no sé, generación 90 de River pasaron, generación 96, campeones de la Comunidad Libertadores pasaron, ni hablar mucho más acá en el tiempo, 2015 y toda esta era. Unos nombres aparte. Digo, se me viene a la cabeza nombres, no sé, Crespo, Aymar, Saviola, Gallardo, nada más y nada menos. Digo, si vos mirás hoy para atrás, cuando empezaste imaginabas algo así y qué ves hoy, desde el lugar en el que estás hoy, con todo el recorrido que te ha tocado vivir. No, desde luego, sin ninguna duda no me imaginaba semejante situación que pudiera vivir. Bueno, yo siempre digo que uno le debe todo a los jugadores de fútbol, ¿no? Uno, antes de ser entrenador, uno es un docente, ¿no? Un formador. Y realmente el verdadero protagonismo lo tiene siempre jugador de fútbol, por lo menos de que yo tengo uso de razón, siempre fue el protagonista, más que nosotros los entrenadores, ¿no? Así que, bueno, uno siempre le dispensa la mejor predisposición en todo sentido, porque muchas veces se habla de lo futbolístico o de lo que uno puede representar, inclusive para los clubes que te contratan, que en definitiva te contratan como entrenador, pero en el caso de trabajar con juveniles es un trabajo formativo, donde haces de diferentes ocupaciones, ¿no? Llamale psicólogo, llamale profesor, en determinadas cualidades y condiciones que los chicos atraviesan con tantas necesidades, con tantos inconvenientes. Y por supuesto, volviendo a la pregunta tuya, cuando uno ve que esos chicos pueden cumplir su sueño, realmente consiguen llegar a lo que ellos anhelaban, ¿no? Cuando comenzaron, bueno, es mi mayor orgullo y es donde me arrancan una sonrisa, ¿no? Vos nombraste a Marcelo Gallardo, bueno, fui yo el que lo fichó en el club a los 11 años, así que hoy verlo triunfar y haber conseguido tantas cosas desde que es el entrenador de la primera de River, me llena, por supuesto, de orgullo, ¿no? Perdón, lo nombraste a Gallardo, dijiste, fui yo el que lo fichó, como así, como al pasar, ¿no? Así como si nada, tranquilo. No, uno más, pero tiene que haber una historia atrás, así como digo, ¿qué recordás de ese momento? Porque obviamente Gallardo hoy es una figura en el Vatican River, ni hablar para nuestra Comeo Libertadores. Él te los nombra así nomás, es gente con la que se cruza a diario, Pedernera, Gallardo. Lo fiché a Gallardo y yo la miré a Orbi como, ¿cómo lo fiché a Gallardo? ¿Cómo lo vas a decir así, tan libre y tan suelto? ¿Cómo lo conociste al muñeco? Bueno, en realidad tuve la oportunidad de probarlo, como te digo, a los 11 años, lo probé en una prueba general de casi 120 chicos, venía precedido de muy buenos antecedentes en Merlo. Bueno, nosotros, como todos los clubes, tenemos gente que nos proveen de jugadores de diferentes lugares. A mí me lo habían hablado muy bien de él. Entonces consideré que, bueno, merecía esa oportunidad de prueba. Así que lo puse, pero como ya venía con los antecedentes que te digo, lo puse con los titulares. Y viste cómo son las pruebas muchas veces, ¿no? Que cuando uno tiene la oportunidad de jugar con los mismos compañeros, parece que la pelota siempre va para el mismo lado y la pasan entre ellos. Y por supuesto, en una de esas Marcelo recibía muy pocos balones, pero lo poco que recibió ya uno se daba cuenta que tenía muy buenas condiciones. Así que bueno, ahí me demostró el primer, la presunción mía de ficharlo, porque lo primero que me pidió que lo pasara de equipo, que lo pusiera para los suplentes, porque no recibía el balón. Me demostró una personalidad totalmente atípica de un pibe de 11 años que recién venía al club por primera vez, que no conocía ni al técnico ni a nadie que tenía alrededor y que haya tenido esa personalidad de pararse adelante mío y de pedirme que lo saque y que lo ponga para el otro equipo. Ya esa me dio la primera particularidad y que lo tenía que fichar. Así que bueno, lo saqué, después lo volví a poner como a las dos horas, porque te digo, en realidad tenía tantos pibes para probar, que había que darle la oportunidad a todos. Me acuerdo que el padre le hacía señas de lejos, como para que bueno, ya se hacía de noche, que más vale ya... Se tenían que ir. Se tenían que ir. Y bueno, volví a colocarlo y no hice más que 7, 8 minutos de práctica que lo mandé a la oficina para fichar. Realmente ya había demostrado en un ratito el potencial que tenía como futuro jugador. Bueno, obviamente a este tipo de jugadores, a esta clase de jugadores como la que tiene Gallardo, es fácil, debe ser fácil para vos darte cuenta e identificarlos, pero hay que entrenar ese ojo. Digo, hay que tener un ojo muy especial, muy particular para saber captar a estos jugadores, ¿no? Bueno, yo creo que alguna virtud habrá visto don Adolfo Quedernera que confió en mí y bueno, se fueron dando determinadas situaciones y después, bueno, es lógico, uno va tomando experiencia con los años y se va afirmando cada vez más. Pero sí, bueno, realmente cada uno tiene un don. Quizá, bueno, el ojo de lo que realmente a mí me compete como entrenador me funcionó y realmente han pasado, como ustedes dijeron, muchos chicos que hoy día ya se han retirado y otros que realmente están en su mejor momento, brindándose de la mejor manera en los clubes que les toca jugar y en la misma selección argentina. Y ese ojo del que hablás, ¿es algo que se puede enseñar? Digo, hablábamos de los jugadores y de cómo se entrenan y de cómo se preparan, pero hay alguien atrás que los está preparando, en este caso vos, pero vos podés sentarte con otros técnicos que hoy estén en ese mismo camino que vos empezaste hace algunos años y eso se puede enseñar? Decir, mirá, hay que ver esto, hay que ir por acá, digo, o simplemente hay un talento también natural a la hora de mirar a un futbolista y entender que podés llegar a ser alguien que te rinda dentro de un club. Bueno, no sé, me causa un poco de pudor tener que decirlo yo, eso no me corresponde a mí decirlo, pero realmente, bueno, sí, uno quizá, a ver, uno se tiene que primero profesionalizar en el club donde trabaja, ¿no? Y River Play me ha dado todo ese tipo de ventajas, tuve que aprender la filosofía futbolística del club, creo que ahí pasa gran parte de las observaciones que luego puedo hacer o puedo decirle yo a los jugadores. River Play es un club que siempre se destacó por buen trato de balón, por jugadores hábiles, jugadores creativos, técnicos y bueno, quizás el ojo apuntaba más a ese tipo de jugadores, no por ende, no veíamos a los sacrificados y a los voluntariosos, pero realmente el club te lleva a esa línea futbolística, ¿no? De buen trato de balón y de jugadores, jugadores técnicos. Y realmente, bueno, sobre esa base uno después va modificando, va cambiando y va viendo sobre alternativas que se van presentando en diferentes jugadores que te tocan dirigir y bueno, realmente en eso, sinceramente me ha ido bastante bien. Dentro de las características o las aptitudes de los diferentes jugadores, ¿te quedás con el talento o con la disciplina? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que me quedo con el talento y después, docentemente, lo trato de disciplinar para que pueda responder futbolísticamente a la altura de lo que nosotros pretendemos. Pero sí, el talento cubre la prioridad número uno, por lo menos para mí. Imagino sobre esta pregunta, y pienso también en un montón, se me vienen un montón de casos y para no ponerlo en ningún nombre puntual, porque también es muy injusto, debe ser muy difícil a algunos jugadores, sobre todo cuando son muy chicos y son muy talentosos, inculcarles esa disciplina de cómo controlarlos. Acomodarlos, aconsejarlos. Exactamente. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo manejan eso? ¿Cómo tratás de llegarle a un jugador como para efectivamente tratar de bajarlo a tierra, digamos, para que se entienda? Bueno, los primeros años, sin ninguna duda, del 81, ponele hasta el 2000, sí, era lógico una buena complicación para todo ese andamiaje de información que le teníamos que vertir, porque éramos muy poca gente, porque en ese momento se trabajaba con muy poca gente. Por ejemplo, yo cuando arranqué dirigía tres categorías yo mismo. Hoy día cada división tiene su técnico, su ayudante de campo, su preparador físico, y estamos hablando por categoría, lo que hace un grupo de trabajo de casi 50 personas, a lo que se le agregan los nutricionistas, los psicólogos, ya sea los utileros, y bueno, todo lo que confiere el andamiaje del fútbol juvenil, estamos hablando de 120 personas. Cuando nosotros comenzamos, no éramos más que 10 o 12 personas que nos ocupábamos de todos los chicos. En ese sentido, se ha progresado notoriamente y profesionalmente en beneficio de los futuros jugadores, sin ninguna duda, de forma ejemplar. Hoy día River es un club multidisciplinario y donde ya quizás nosotros no tenemos la necesidad imperiosa de tener que vertir tantas cosas, porque tenemos gente y profesionales alrededor que son entendidos en la materia, llamarle la parte psicológica principalmente, que yo ya vengo desde el año 90 trabajando en diferentes clubes con psicólogos, porque realmente la problemática que vienen los chicos, por diferentes razones que vos puedas tener, padres separados, familias con problemas, con problemas económicos, madres golpeadas, algunos casos de padres o madres que están privados de libertad, y determinadas circunstancias que cuando uno se mete dentro de este ambiente que es tan apasionante, se encuentra con sorpresas que no son todas agradables y que hay que tratar de sacarlas adelante para el bien del chico. Sí, no, justamente hacia ese lado por ahí apuntaba mi pregunta, digo, cómo contener, ¿no?, ante un montón de situaciones sociales que se viven dentro de, obviamente, distintas familias. Sí, de las vidas. Totalmente, y más en eso, más cuando es un jugador y más cuando hay una apuesta, digo, cuando hay un montón de otras cosas arriba de la mesa. Cuando un chico que tiene en definitiva 10, 11, 12 años empieza a hacer una carrera profesional, digo, ¿cómo apuntar de ese lado? Y me gustó la parte que mencionaste de todo lo que es la psicología deportiva y todo lo que trabajan. Digo, ¿cuán importante es volcar la preparación para ese lado? Digo, ¿lo viste al principio cuando no estaba y lo ves hoy, cuando lo tienen? ¿Qué diferencias notas ahí? No, no, totalmente. Ha sido un beneficio de un 100%. Hoy día tener ese tipo de acompañamientos, inclusive con nutricionistas, con asistentes sociales, de repente nos solucionan enormemente el tema. Muchas veces por una cantidad de jugadores no teníamos la oportunidad de conocer dónde los chicos viven, en qué situaciones viven, en qué barrio viven, cómo llegan al club, las tremendas circunstancias que pasan a veces en viaje y quiénes son los que justamente los traen con las necesidades que puedan tener. Entonces todo ese tipo de cosas hoy día pasan a ser casi ventajosas al tener tanta gente y que tanto se ocupe. River entrega hasta bolsones de alimentos todos los meses para chicos que los asistentes sociales consideran que están en situaciones precarias o que la alimentación no es la correcta, al margen de lo que después proporcione el nutricionista o la nutricionista que tenemos a cargo en el fútbol infantil y en el fútbol juvenil. Realmente, como te digo, es muy apasionante, es para hablarlo muchísimo porque hay mucha tela para cortar en lo que es toda la gente que rodea a ese futuro prematuro jugador que el día de mañana soñamos de que llegue a lo que él también soñó, que es jugar en primera división. Pero realmente tiene una situación a la cual uno tiene que abordar constantemente para que se trate de limar todo tipo de inconvenientes y que lógicamente el jugador lo único que tenga que tener en mente es progresar y tratar de evolucionar justamente como futuro jugador. ¿Recordás algún jugador que haya sido un poco, un tanto rebelde en esa formación? Y bueno, sí, te encontrás, te encontrás con rebeldes. Bueno, yo siempre digo, a mí me ha tocado trabajar en River, me ha tocado trabajar en San Lorenzo Independiente. Tuve la suerte de trabajar en tres clubes grandes y los clubes grandes te exigen a exigencias mayores. Lógicamente, al tener exigencias mayores en esos clubes necesitas jugadores de gran personalidad, que tomen decisiones y además que sean atrevidos. Yo nunca me ofendí con esos jugadores de mucha personalidad. Al contrario, los quería para mí. Es decir, después está el don de cada uno de nosotros de amoldarlo a las situaciones del club, de amoldarlos al respeto, a la disciplina, como bien hablábamos anteriormente. Pero lógicamente uno prioriza ese tipo de personalidad porque son los jugadores que mejor preparados llegan para lo que es después un fútbol de alta competencia, donde no te da mucho respiro, no te da muchas chances y lógicamente ahí hay que demostrar, porque no hay mucho tiempo que te den para que vos te puedas amoldar. Y eso lo conseguís con una cuestión de confianza plena que pueda tener cada uno de ellos. Por eso la personalidad pasa a ser casi fundamental. ¿Sabes por qué es un buen formador, Tommy? Porque no da nombres. Lo sigue cuidando a los jugadores Casi que le quería preguntar. ¿Aún cuando le quisimos? ¿Sabes qué pasa? Mira, yo te digo, yo no sé, yo no me caracterizo por ser un director técnico. Yo siempre dije que en esto la prioridad y el respeto se lo debo al jugador de fútbol, ¿no? Porque son los que a nosotros nos hacen conocer por la gente. Es al revés. Muchas veces le dan una dimensión al entrenador como si fuera un míster. Y realmente creo que el protagonismo se lo roba al jugador de fútbol. Es el verdadero hacedor del espectáculo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es buscar que ese jugador esté de la mejor manera posible. Por eso quizás no te contesto sobre nombres porque uno le debe todo al jugador. Así que el respeto lo tengo máximo para con ellos. Me gusta porque se pasan la pelota además entre jugadores y entrenadores, entre formadores y jugadores, porque los jugadores te dicen en diferentes notas que les agradecen a los técnicos por los cuales tuvieron que pasar y quienes los formaron para llegar a donde están hoy, ¿no? Para haber hecho todo ese camino que están recorriendo. ¿Qué es lo que más te gusta de ser entrenador? Bueno, siempre me gustó el hecho de estar en lo que era mi pasión, ¿no? Realmente el fútbol fue mi pasión desde muy chiquito y el hecho de hoy tener 62 años y seguir cambiándome y levantándome a la mañana y pisar las canchas y tener la pelota cerca y poder hablar todo el día de lo que a uno le apasiona es lo que muchas veces le digo yo a los jugadores, ¿no? No tenemos en la Argentina todos la suerte de poder trabajar y vivir de lo que nos gusta. Y siempre les digo, pregúntenle a sus padres, quizás uno es mecánico, el otro es carpintero y quizás quería ser abogado, médico, bueno, y se levantan a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana y vuelven tardísimo a la casa, bueno, nosotros somos unos elegidos. Estamos disfrutando de nuestra pasión y encima nos pagan. Así que lo que demuestra que tenemos que tener la mejor predisposición porque hacemos lo que nos gusta y es nuestra pasión. Así que yo siempre digo, es un elegido el jugador de fútbol y es una profesión que la tiene que saber aprovechar mucho. ¿Cómo ves el potencial de las divisiones inferiores en otros países, por ejemplo, de Sudamérica? Bueno, sí, veo, nos ha tocado, siempre nos toca jugar a nivel internacional. Hemos jugado mucho los torneos de Dallas, que ahí te da la posibilidad de poder enfrentarte con diferentes continentes y diferentes escuelas tradicionales de lo que es el fútbol juvenil, tanto sea de Alemania como de Italia, como de España y mismo también el fútbol como va creciendo también en Norteamérica y sin duda. Se nos cortó, lo perdimos un poquito. Se nos quedó colgado. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación. Justo en un momento que estaba muy interesante, bueno, muy interesante todo lo que estuvo diciendo Gabriel. Sí, sí, sí. Vale la pena recalcarlo. Trabaja hace muchos años en River, un equipo súper protagonista del fútbol sudamericano. Ha trabajado en Independiente, en San Lorenzo. Es decir, que ha visto demasiado. Gran cantidad de jugadores y quienes han pasado, ¿no? Sí, generaciones enteras de grandes jugadores. Y en definitiva es eso. Vos lo decías recién, es eso del juego, ¿no? De pasarse la pelota. Le preguntás a un jugador y te dice, no, bueno, el técnico y te nombra técnicos pasados y te nombra por ahí esos Gabriel Rodríguez de distintos clubes. Personas que no son tan públicas, que no son tan conocidas, pero que son en definitiva los que los van formando para llegar hasta donde llegan. Sí, totalmente. Y los técnicos que, sobre todo los técnicos de divisiones inferiores. Que se corren. Un paso atrás. Sí. Y dicen, no, los importantes son los jugadores, ellos son a quienes hay que informar y demás. Sí, y me parece que ahí hay una pequeña diferencia, ¿no? Es una apreciación obviamente personal, pero entre los técnicos que son de primera y los que son formadores de jugadores juveniles, de inferiores. Que el que es formador sabe que forma chicos que el día de mañana tal vez son jugadores que se vuelven famosísimos, que son europeos, que triunfan, que disputan una Conmebol Libertadores, una sudamericana. Pero siempre mantienen el perfil bajo. Sí, sí. Y se ve cuando vas a un club y los ves, y ves que vuelven, que regresan a ese club y en definitiva están saludándolos. Llega, no sé, un jugador que se va, pienso en River, se va, vuelve y los ves saludando adentro de la utilidad. Digo, ves saludando a esas personas que en definitiva los fueron acompañando y los fueron llevando. Pero es eso, son esos personajes quizás un tanto ocultos en el fútbol. Justo el caso de Gabriel Doríes es un emblema, pero son esos técnicos, esas personas que no se los ve, que no tienen tantas luces, pero que son los que nos terminan dando lo mejor del fútbol, que son los jugadores. Humildes. Total. Humildes, pero protagonistas desde su rol, protagonistas directos. Ellos dicen que se lucen los jugadores, pero la verdad que los que se lucen también son ellos que los forman y que hacen que el día de mañana los jugadores sean lo que son. Bueno, una verdadera lástima porque se quedó sin batería, Gabriel. Vamos a ver si podemos volver a contactarlo otro día y lo podemos volver a tener en este Conmebol Talks. A ver si nos puede contar más cosas, más anécdotas. Nos quedaron dos o tres preguntitas ahí sueltas, pero en definitiva, digo, la idea general está. Sí, 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 me parece que nos transmitió una cantidad de conceptos que ya nos guardamos, que ya nos llevamos. Y nos vamos a tener que ver la próxima en un siguiente Conmebol Talks. Un placer compartirlo con vos, Tommy. Un lujo. Y nos vemos la próxima. Espero que lo hayan disfrutado esta linda charla con Gabriel Rodríguez, formador, entrenador él de las divisiones inferiores de River. A ver si podemos saludarlo y lo tenemos para el cierre. Gabriel, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí. No sé qué pasó, se cortó. Bueno, bueno, nada. Te queríamos agradecer sobre todo por la charla, por la amplitud de conceptos que nos dejaste y por haberla compartido del otro lado y sobre todo tener la posibilidad de despedirte. Bueno, para mí ha sido un gusto. Lamentablemente hoy la tecnología nos jugó una mala pasada, pero bueno, a disposición de ustedes para lo que requieran y desde ya muy agradecido por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Ahora sí, les vamos a recordar el código QR que está por acá. Esto lo hace muy bien, Diego. Uno de nuestros... Acá. Acá. Ay, para eso. Estoy lejos porque no estoy sentada ahí adelante. Hoy tenemos dos sillas nada más. Claro, hay que ponerse unos pasitos al costado. Sí, sí. Ahí se pueden descargar la aplicación y acceder a todo el contenido en la app de Conmebol. Ahí está 90 más 3. Está La Glorias de Ellas, Conmebol Talks, Twitter Spaces. ¿Desde la tribuna? Desde la tribuna. Y secciones nuevas que se vienen, ¿no? De todo. Bueno, hay de todo. Y estar atentos. Hay que suscribirse, estar siempre pendientes porque van apareciendo cosas nuevas. Sí. Así que estén por ahí, no se lo pierdan. ¿Y qué cosas nuevas? Porque esta semana estuvo en algunos programas de Conmebol una figura muy especial. Pasaron cosas. Pasaron cosas. En este estudio pasaron cosas. Pasaron cositas. Acá donde estamos sentados nosotros. Acá, acá. Enfrentados totalmente. Y algunas de ellas más. Bueno, ha sido un verdadero placer compartirlo, Tommy. Y nos vemos la próxima en un nuevo Conmebol Talks. Conmebol Talks.